...de María con ustedes, Tania Duarte y su grupo. ...comprenderás que no te olvido, Ven junto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido, Dejos de ti, solo te da un golpe vivido. Pero ven junto a mí, dueña de mi ser, En mañana de honor te tengo el rancho que te ofrecí, Y allí junto los dos, en Nicaragüí, Volverá a renacer el cariño que te di. Y me fui por la bajada vieja, Donde un día conocí el amor, Y crucé por sus calles de tierra, Corre el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río, Acariciándome el corazón. Río, río, mío, mío, Dame sueños, dame que quiero soñar. Rosada, mi hija, pequeña flor de tu lujuyá, Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otra tierra, Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar, A buscar tu lumbre, tus ojos claros, a quitar. Río, 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 Dame sueños, dame que quiero soñar. Y con ustedes, Lucho Morales, de Roque Morales. Lucho Morales, de Roque Morales, de Roque Morales. Lucho Morales, de Roque Morales, de Roque Morales, de Roque Morales. Lucho Morales, de Roque Morales. Lucho Morales, de Roque Morales. pisar por primera vez acá con los chicos esta hermosa ciudad y para algo tan importante como la serenata nuestra virgencita, así que muchísimas gracias y esta selección se la quiero dedicar a una persona muy especial esta selección va para una persona justamente de esta ciudad para vos Josefina, vamos Música Sabes princesita que al conocer tu imagen juré amarte siempre con todo el corazón y vivo prisionero desde aquel constante que tu precisa boca adicionó a mi amor ¡Alá! Bella la virgencita amada como quisiera besar esa es tu boca de pie que es de un rato con sanar y ese es tu negro lunar que tienes en la mejilla que es una maravilla un meme no salgo de mar Música hay pocos hay pocos la mojita hace poco y se ve a cuando se va a correr y se da me recopiaron la mojita la mojita es tu boca de la noche que es de un rato con sanar que es de un rato con sanar y como si no se va a hacer Me siento lejos de ti Mi bella noche Asunción Te arrullan en mi canción Aunque distante estés Quisiera que mi cantar Lo lleve el viento al pasar Es en tu lecho de nada La nostalgia de mi ser Me imane las señoritas Y mi corazón hoy llora Por esta tierra querida Que le confesa de mí Eres la noche de gana Quisiera ver esa luna Que con su luna caricia A mi hermoso Paraguay ¡Suscríbete! 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 En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Muchas gracias. Espero la estén pasando bien, así como nosotros también. Y vamos a ir subiendo un poquito el ritmo. ¿Qué les parece? Cuña de Sajo. Vamos. Cuña de Sajo. Música. 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 Fue mucho mi penal, a poco lejos del barco Tanto a correr, no a llegar a ningún lado Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí El oro y la amistad que no se compra ni tente Salva se da cuando en el pecho se siente No hay algo que se usar cuando me sirva y nada va ¡Esta! 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 A ti es como se da la amistad mis paisanos Sus manos son pancachimas desertados Y la flor de la humildad suena su racho perfumante La vida me acuerda y tengo que devolverla Cuando el criador me llame para la entrega Que mi cuerpo fiel y mar abone mi suelo natal Que mi cuerpo fiel y mar abone mi suelo natal ¡Eee! 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 ¡Ee! ¡Eee! ¡Eee! La chacarera comenzó a cantar Va a la de ser, va a la de ser La chacarera del rastro señor Claro que sí, claro que sí pues Tengo un violín, tengo un violín Es el garrobo y también de mi son Hecho por mí, hecho por mí Algo que yo chico es mi recho tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo sentistas al lado Uno mejor, uno mejor Cuando la chacarera comenzó a cantar Va a la de ser, va a la de ser La chacarera del rastro señor Claro que sí, claro que sí pues Yo que estuve a un paso de la patria Donde el cielo está en la copa De los árboles, de los flores Pude verse cerca la esperanza Dibujamos en el rostro De los pobres pescadores Llevan a flor de agua a su casa No ambicionan más que su existir Siglos recorriendo sin aoreles Las noches, de los espines, las noches de los espines Las noches de los espines, encarnados con batiz Cuidado el aparejo pescador Tal vez está enganchado un sur Que ganas de gritar Que yo también nací en la ribera azul del Paraná Cuidado el aparejo pescador Tal vez esté enganchado un sur Que ganas de gritar Que yo también nací en la ribera azul del Paraná Mi cantar en su mano se lo cuente Si usted nunca fue corriente No conoce mi país Mi cantar en su mano se lo cuente Si usted nunca fue corriente No conoce mi país Gracias Gente, nos vamos despidiendo con esta selección Les agradezco muchísimo por haberse quedado Igual quédense más todavía porque para bailar Vienen los amigos de Paul Cumbia Así que se quedan acá Nos despedimos con esta selección Que fue nuestro primer video que lanzamos Así que espero que lo disfruten ¡Arriba! Calma para mí Que estuden los naranjales Pómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Proba que corriente tiene fadera Ven a divertirme, jores, y ve ¡Lucho! ¡Lucho! No muere hoy ningún ayuno No hay otra poca Allá es otra mantequerida Si el corazón por no aguantar Allá es otra mantequerida Si el corazón por no aguantar Allá es otra mantequerida Allá es otra mantequerida No hay otra mantequerida Allá es otra mantequerida Allá es otra mantequerida ¡Lucho! Y el día que se amenaza y pudriste la campana Porque se nico ya a matar la tumba de mi alma Se nico ya a matar la tumba de mi alma Adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba Por el año de mi alma, por el año de mi alma Adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba ¡Bien! Gracias a todos, muy placer estar hoy con ustedes, gracias de corazón. Aprenda a los guerrachas, toda la vida cantando, mis versos y dejando, el viernes de calos van a irte. Música A oriches del río negro, escuché por vez primera, con dulce voz verdadera, en la voz. De una mujer, por eso a la noche, mi cariño más sincero, a vos expresa te quiero, hasta que te vuelva a ver. Por eso a la noche, mi cariño más sincero, a vos expresa te quiero, hasta que te vuelva a ver. Gracias. Genial, genial, genial. Fuerte el aplauso para Tania Duarte y su grupo. Vamos a hacerle entrega a este reconocimiento, voy a invitar al doctor Cabello que haga entrega, por favor. Adelante, doctor Juan Ángel Cabello, para que pueda hacer entrega de este reconocimiento y gratitud a la querida Tania. Agradecemos también, Tania, a la querida Romy, después vamos a tener una foto con Romy por el aporte que nos ha hecho llegar también para que ustedes puedan estar aquí con nosotros. De corazón, Tania, te agradezco en nombre de la comunidad carapehueña, porque yo sé que lo que vas a llevar hoy a lo mejor no es nada, pero la Virgencita de los Milagros te va a bendecir todo el tiempo, toda la vida, te va a dar salud y te va a dar mucho trabajo por sobre todas las cosas. Al contrario, Alcides, la verdad que esto para nosotros es un honor, es hermoso recibir este certificado y más venir a cantar para la Virgencita, así que muchísimas gracias a la organización, a Romy como me dijiste, a vos, a todos los que están detrás de este evento, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora. Bien, aplauso por favor. Gracias. Ahí está el reconocimiento para la querida Tania Duarte y su grupo. ¿Te olvidaste de presentar a los muchachos, eh? Vengan a chiquillos, por favor, una toma acá. ¿Dónde está nuestro fotógrafo allá? Viene nuestro fotógrafo, una toma acá. Mientras Tania presenta a los chicos, vengan muchachos. Tania, si podemos presentar a los chicos para que el público los pueda conocer. Los voy a presentar, sí, los van a aplaudir a cada uno. Bueno, acá nuestro director musical y nuestro bajista, Cristian Núñez Peralta. Por favor, un aplauso para él. El más pequeñito del grupo, acá el ruloso Fabricio Ojeda en la guitarra. Lucho, el que roba todas las miradas, el de ojitos claros. Lucho González de Roque González, así que estamos cerquita. Un aplauso para él. Y acá mi compañera, otra mujer en el grupo. La baterista, nuestra percusionista, la que se roba también todas las sonrisas y todo. Nadia Alvarenga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Tania Duarte y su grupo que se despide, señoras y señores. Ahí está. Muy bien.